¿Cuál es tu nombre? Mariciela Escapa ¿Y cómo se llama el nombre de tu proyecto? WebQuest, Cambio Climático y Calentamiento Global ¿Con qué has empezado tu WebQuest? Con la carátula ¿Y qué datos ponemos en tu carátula? Alumna, rol, actividad, grado de sección, profesor ¿A continuación qué se pone? Las imágenes ¿Qué imágenes has puesto? Sobre el calentamiento global y el cambio climático ¿Podemos ver tus imágenes? ¿Cuántas imágenes has puesto? Dos, esa es la primera ¿Ya? La segunda ¿Y te acuerdas cómo has insertado las imágenes? Guardar combo, imagen, a mi UCB Lo copié y lo pegué Muy bien ¿De dónde trajiste tus imágenes? Mi UCB ¿Después de las imágenes qué se pone? El mapa conceptual ¿Podemos ver el mapa conceptual? Cuéntanos, ¿de qué trata el mapa conceptual? Sobre el calentamiento global ¿De qué se refiere? ¿De qué tema viene? Luego, sobre el calentamiento global ¿Te acuerdas en qué portal has elaborado tus mapas conceptuales? Los enlaces, ¿en dónde los has encontrado? CACU En la web CES En el área de CTA En el PAY En el PAY Ahí tenemos nuestro grupo Muy bien Por tu trabajo Y únicamente falta subirlo a un portal para agregar un video ¿Está bien tu proyecto? Ya Así